Hola amigo televidente, y me vine a este famoso mercado a vender mi número de lotería, pero mire usted, me vine sin sencillo y le pedía sencillo a la gente, pero en la confusión, mire usted, yo le daba a la gente el billete que no era, no sé por qué se enojaban, acompáñenos a ver qué fue lo que pasó, numeritos, números, jefe, dos días días que me haga, no tiene que me haga dos días días, no, no tengo, o días cinco, no, no tengo, ahorita le doy su vuelto, tengo que dar vuelto allá, Solo dos días cinco él tiene ahead. que me digan que no me miro aquí está no, es el día cinco ¿cuál? este que me está dando es el día cinco, me tiene que dar uno de adhesa No tengo locura no es el día 10 no, no es el día cinco Seguro, seguro es el día 17 también no lo quiere no, dime el día 10 No, no me está engañando. No, no lo estoy. ¿Cómo lo voy a engañar? Tome pues. No, si es el día 5. Deme el día 10. Ah, si no. Ah, p***. No lo verás. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo estoy trabajando. No, deme el día 10. Si yo estoy trabajando, señor, deme el día 10. Aquí le quito los números. Ah, no. ¿Cómo va a creer que me los va a quitar? Le estoy dando su billete y no quiere. Ese es el día 5. No me voy a arrancar eso porque si no me lo... Ya sé, ya le doy. No. Yo le estoy dando su billete y no quiere. Entonces, ¿qué hago? No me enoje también. ¿Por qué me enoja también? ¿Y cómo va a creer usted si yo le estoy dando su billete? Va, tome pues. Dame el billete pues. Dame el día 10. No se me enoje pues. Lo que pasa es que me han robado así, hombre. Sí, pero lo que te va a hacer es una pena. ¿Por qué? Si yo no estoy haciendo nada. Tengo que haber vuelto al señor que está del otro lado. ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? Sí. Gracias. Este es el día 5. Ah. Este es el día 5. ¿Seguro? Sí. Este no me lo muero. ¿Te huele de a 20? No, el día 5. ¿Qué se dice? Aquí estoy, mano. Ya, 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 ya. Déjate tanta payasada. ¿Crees? ¿Seguro? Seguro. Si no, dame los dos 10 a 10, mano. Yo estoy como la gran p***. ¿Por qué se enoja? No va a estar jugando conmigo, mano. Ese es el día 20, vete. ¿Y tengo dos de a 10? Dame dos de a 10, pues. Ahorita guardaste el día 20. ¿Seguro, va? Mira, mano. ¡Ya basta, Freezer! Este es el día 10. Este es el día 10. Ahí está el otro día 10. Dame los dos de a 10, pues. No se enoje. Regáleme un saludo para la cámara y la mira con Karim. Ahí está la cámara. No se me enoje. No se me pareció extraño. ¡Cabro! No se me pareció extraño. 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 ¡Gracias!